Vamos a continuar analizando lo que pasa con el tema de las primarias. Usted seguro está pensando qué pasa con este candidato. La participación de las mujeres estarán en lo correcto. ¿Qué ha pasado con este tema de unidad nacional? Los demócratas seguimos viendo el tema porque es importante que usted en su hogar pueda analizar junto a nosotros acá, junto al día, lo que sucede con aquellos partidos políticos. Y quiero darle la bienvenida al doctor Williams Bascopela Luta, que está junto a nosotros, abogado constitucionalista, para brindarnos algunas directrices sobre lo que está pasando. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Héctor, muy buenos días. Buenos días al país y un placer estar con ustedes. Yo quiero analizar de inicio y vamos a ver a tres partidos políticos que en estos momentos están en el ojo, básicamente, de la ciudadanía. El Movimiento al Socialismo, el Free y los demócratas. ¿Qué pasa con estos tres grupos políticos? ¿Cómo se los está llevando adelante toda la gente que los está siguiendo? A ver, lo del Movimiento al Socialismo es muy controversial y cuestionado por el tema de su repostulación. Sostenemos muchos ciudadanos que es un candidato que está inhabilitado. Sin embargo, ya el tribunal ayer ya recibe los documentos, nos dirá su palabra a futuro si está habilitado. Sin embargo, es lo único que el MAS lamentablemente ha ofrecido. Es triste porque dentro del MAS se supone que había una democracia y una suerte de ciertos liderazgos que podían pugnarle a Evo Morales. Pero el MAS y la cúpula de poder insisten en llevar a Evo Morales y García Linera, que es una dupla desgastada, pero sin embargo, no pierde la importancia dentro del contexto político. Más allá que después Rafael Quispe apareció queriendo ingresar, es un tema que podemos abordarlo, pero la carta que tienen ellos como Movimiento Social es Evo Morales y García Linera, más allá de su desgaste. Ese es el primer punto. El free. Yo creo que Carlos Mesa comenzó muy bien, con la expectativa de mucha gente, pero yo personalmente veo que poner un vicepresidente, esas características de que es el señor Pedraza. Pedraza, sí, Gustavo Pedraza. No muy conocido. Y además que no inspira mucho esa confianza que se necesita al electorado boliviano, porque el electorado boliviano busca a alguien que le dé cierta confianza, seguridad, y nuestra trayectoria política es de caudillos. ¿Debió acompañar a Carlos Mesa, una mujer? Hubiera sido mucho mejor. Pedraza yo lo veo como Doria Medina, así medio apático, medio seco. No lo veo alguien que realmente tenga esa fortaleza. Es decir, ahorita el MAS debe estar feliz con ese vicepresidencial que tiene Carlos Mesa. El que me parece interesante y me parece una buena jugada es la de los demócratas. ¿Por qué Ortiz en estos últimos 10 años ha demostrado cierta madurez política y era el que más sale a informar de casos de corrupción, el señor Ortiz, en el Oriente? Y la jugada me parece que la complementan bien con el senador Rodríguez, que es uno de los pocos senadores y parlamentarios lúcidos, con un buen discurso, con propiedad, y que es además del occidente, de Potosí, y ayer se refirió en Quecho. O sea, me parece muy interesante, más que Carlos Mesa. Este año, estos meses que se viene Héctor, va a ser en el cual ellos puedan tomar cuerpos y son inteligentes y estrategas en poder impulsar y desplazar a Carlos Mesa. Carlos Mesa se ha comenzado como cuando es la cerveza, ¿no? Es espumosa al principio y cuando empieza a calentarse va bajando la espuma. Yo lo veo así porque no lo veo con un discurso fuerte a Carlos Mesa, pero sí los demócratas me parece que pueden dar un buen discurso, siempre y cuando, lo siguiente Héctor, siempre y cuando la gente de Ortiz y los que le acompañan del Oriente hayan madurado que este país está bajo las rojo, amarillo y verde y dejen de lado un regionalismo que en el 2008 mostraron hasta el punto que inclusive muchos pedían el separatismo y el MAS se agarró de ahí. Yo creo que si maduran esto y muestran realmente tres cosas importantes que yo creo. Uno, que Bolivia es solo uno a partir de las rojo, amarillo y verde. Dos, los valores principales especialmente de lo que es los religiosos católicos, cristianos, evangélicos, lo que fuese. Y tres, que vean los valores especialmente de la familia y la unidad. Yo creo que a partir de ahí podrían construir algo bien importante para el país. Me habla del acompañante, pero ¿qué pasa con aquellos que ya no están acompañando? Y le hablo concretamente de unidad nacional. Lo ocurrido con lo de unidad nacional muestra, creo, una discordia muy profunda que se tenía y me parece una inmadurez política, les soy bien sincero. ¿Una inmadurez política de quién? Del señor Doria Medina. Los demócratas acaban de decir que Samuel Doria Medina quería ir como candidato y que no estaba dentro de sus argumentos. Bueno, al señor Doria Medina hay que decirle de manera muy sincera que no es candidato para esta coyuntura ni para esta sociedad, por muchas cosas. No es porque sonrilla, sea apático, porque no tiene el discurso, no tiene el carisma y no lo veo como un hombre líder. Difícilmente Doria Medina te puede sostener un discurso o un debate con un buen candidato. Imagínese tenerlo a Doria Medina al lado de García Linera. Por Dios, García Linera lo va a destrozar en un minuto. Se tiene que tener otra característica de otro liderazgo para poder enfrentar ese discurso. A veces disfrazado y maquillado de Evo Morales y García Linera. Y Doria Medina hasta el día de hoy no acepta que él no es un candidato para esta coyuntura y menos para esta sociedad. Yo creo que Doria Medina debería estar pensando seriamente en que más bien su aparato estatal, perdón, su aparato y su estructura de unidad nacional debería ponerlo al frente de nuevos líderes. Por ejemplo, la señora Chapetona Futuro podría ser madurada para algo mucho mejor, ¿no es cierto? Pero Doria Medina sigue empecinado en querer ser él. ¿Y sabe qué? Yo le digo una cosa bien sincera, ojalá lo esté escuchando el señor Doria Medina. Debería estar madurando lo siguiente. Que primero, en esta situación coyuntural, están los intereses altos de este país, de la patria. Y no lo tiene eso Doria Medina, por lo que representa él de la clase social política derrotada del ayer, los neoliberales. Él se visibiliza con esa gente del ayer, que lamentablemente a este país lo veía como propiedad privada, como fuera propia y al mismo tiempo la despreciaba. Entonces, la sociedad boliviana es muy difícil que confíe en un ciudadano de estas características, por más esfuerzo de marketing que haga. Doria Medina no es alguien que te inspire liderazgo, y menos para enfrentar una situación como la que es Doria Medina y García Linera. Perdón, García Linera y Evo Morales. Y Doria Medina no encaja en esa situación. Lo que creo que los demócratas han hecho una buena jugada, y puede ser una propuesta interesante, siempre y cuando maduren muchas cosas. En su momento, cuando se habló de la oposición, se vio una figura muy concreta. Veíamos a varios políticos, opositores, entre ellos Luis Revilla, Víctor Hugo Cárdenas, estaba también Rubén Costas, estuvo Carlos Mesa. Pero todo lo que en algún momento se vio, ahora se disgrega. Estamos viendo que Víctor Hugo Cárdenas va por un lado, los demócratas van por otro. Aparte de estos tres partidos políticos que están en el ojo de la ciudadanía, ¿cómo ve a los que han llegado? Y le estoy hablando de UCS, el tercer sistema, Pambol, el MNR, el PDC, el Frente para la Victoria. Vamos por lo de UCS. Me parece también un poco interesante la postulación de Víctor Hugo Cárdenas. Es una persona respetable, representa a cierto sector indígena, pero lamentablemente el tema del pasado siempre se lo va a ensostrar el MAS. Sin embargo, trata de dosificarse con este ciudadano evangelista que tiene ciertos principios bastante conservadores, pero propios de nuestra sociedad. Puede ser interesante, habrá que ver qué proponen. De Félix Pazzi, yo le soy sincero, no es su momento, porque el tema indígena ya ha sido usado por el MAS, ¿me entiendes? Y muchos sectores de la sociedad ya no quieren ver un tema de lo indígena, lamentablemente, ya no es muy potable, por muchas razones, porque el MAS se lo ha rifado este discurso de lo indígena a partir del fondo indígena. No es cierto en los casos de corrupción, porque acá ya no es necesario que tú seas de poncho, de pollera o lo que fuese, lamentablemente el indígena en su extensión misma ha sido desgastada con los casos de corrupción del movimiento socialismo. Y Félix Pazzi presenta algo así como lo que es el tema del tercer sistema en lo indígena también. Entonces, va a ser muy difícil, digerible eso. Yo creo que Félix Pazzi en este momento no es su coyuntura, ni es su momento tampoco. ¿Los nuevos? Miren, lo de los nuevos hay que ver que ofrecen, son gente, muchos desconocidos, pero que pueden ser interesantes siempre y cuando tengan el liderazgo, el discurso, la actitud, el carácter. Sin embargo, yo puedo decir, del Frente para la Victoria creo que es el hijo del dueño de la sigla. Entonces, esto lo han tomado como si fuera un patrimonio familiar. Y creo que el ciudadano boliviano merece, en realidad, que se le ofrezca gente que pueda ser, haya sido visible, haya tenido una cierta trayectoria y además que sea conocido. Yo lo veo ahí, por ejemplo, una falta de criterio político. ¿Cree que hubo improvisación en el tema de la elección de algunos candidatos por parte de ciertos partidos políticos? No, sin duda, sin duda, porque hasta último momento se barajaban muchos nombres, ¿no? Habían incertidumbres, inclusive, y se estaba tocando puertas a varios candidatos. Muy bien. Pero yo creo que los nuevos, si no saben llevar adelante un buen discurso, mostrar actitud, carácter y además desestructurar el discurso del MAS y visibilizar los casos de corrupción, estos pequeños pueden ir desinflándose o dispersándose. Y lo que es peor, Héctor, pueden ser muy útiles a lo que sea el movimiento socialismo. Por lo siguiente, a futuro el MAS, si es que forzan realmente a ir a las elecciones, entran a esto, van a tener una cierta cantidad de parlamentarios y otros. Los pequeños podrían conquistar algo, pero el MAS no va a tener dos tercios. Entonces, ¿a quiénes van a buscar? A los pequeños. Y yo tengo el temor de que a futuro lo que antes los neoliberales hacían con los maletines negros alrededor de parlamentarios ocurra ahora con los maletines azules. Bueno, y en este último análisis te puedo decir que lo que sí hay que cuestionar es que no se puede pasar sobre la Constitución. Y Evo Morales es un candidato que no está habilitado por la Constitución porque una sentencia constitucional no está encima de un resultado, de un referéndum. Muy bien. De romper esto, bueno, el MAS tendrá que atenerse a las consecuencias de las convulsiones sociales que pueda haber y las consecuencias políticas que van a mantener a futuro. El próximo gobierno, Héctor, que entre, no lo va a tener muy fácil por el tema económico, por la crisis que se está sintiendo y la coyuntura va a estar muy difícil. Bueno, este análisis y estas conclusiones que de pronto usted está tomando en cuenta en casa también se añaden a otras. Por ejemplo, la participación de las mujeres. Pero yo quiero agradecer en esta oportunidad al doctor William Sascope Laruta, abogado constitucionalista que nos ha acompañado para ver el tema específicamente de las primarias. Así como tenemos nosotros el análisis, de seguro usted también lo hace en su hogar. Son las siete de la mañana, con 30 de dos minutos. Agradecemos a nuestro abogado y tenemos más en el día.